Uy, no No, bro Amomo, te necesito Amomo, voltea No, ya, voltea Man, what the fuck ¿Qué es esto? Man Hey, muy buenas bigotones, bienvenidos a un nuevo video Y por fin les traje de nuevo Catarina, un campeón que mucha gente ama en este canal Ya que fue de mis Primeros chums que comencé a subir aquí en Youtube Y comencé a masterizar mucho En una cuenta que estaba subiendo desde Hierro, o sea, desde un ranke De nivel 1 hasta Challenger, esa vez no alcancé Por falta de tiempo a subir la Challenger Pero sí nos quedamos como por Diamante 1 Y estoy seguro que la hemos subido facilísimo Solamente que tuve que entrar a temas del equipo Y nada Antes de comenzar bien, bien con la partida en lleno Quiero comentarles que estoy subiendo videos cada dos días Y estoy haciendo transmisiones todas las noches por Twitch Me encuentran como Lugware Pero si están viendo este video exactamente el 8 de marzo Quiere decir que ahorita a las 7pm Ahora mismo estoy en vivo por Facebook Gaming Por Facebook Gaming me pueden encontrar como LugwareX Y estaré regalando códigos de League Partner Oye, ¿qué le pasó a este hombre? No, bro No Amigo Se le habrá desconectado su LOL Pobre hombre, man Pobre hombre Fíjense que yo no le pegué Él se murió su alito Entonces Continuando ya con el video Pues ya que estén suscritos Y que me sigan ahí por las redes Recuerden En Facebook El día de hoy 8 de marzo Ay, fallé el canon Se viene ahí un stream Regalando skins al final de cada ranked Para que aprovechen Va a ser para LAN y para LAS Y bueno, ya entrando un poco a la partida de runas Tenemos cosecha oscura Vamos a ir a buscar la agresividad Me encanta jugar con Katarina así Lo único que he notado últimamente con Katarina Es que estoy fallando mucho las GD Pero ya les digo de una, men Con Katarina Por más que no sea tan importante el farm O sea, el farm siempre será muy bueno Y todo eso Te dará ítems, bla, bla Pero cada vez que hay líneas Hay líneas Que no siempre se puede tener la detaja En la línea Entonces En esas partidas Que no puedes simplemente farmear No se preocupen Busquen Busquen Rotar Busquen rotar Busquen sacar Kills a otro lado O busquen hacerle los 3 directamente al rival Si es que no pueden llegar a farmear O si pueden llegar a farmear Aquí, pues lastimosamente El talón se fue a fecar Unos segundos Se le desconectó Yo no metí manita Ni nada Otra cosita que quería comentarles Es que Katarina Si ustedes quieren subir de elo Lo pueden subir súper fácil con Katarina ¿Qué hay que hacer para aprender a Katarina? Lo único que hay que hacer Es Tener en cuenta los combos Combos Y nuestro daño No tengan miedo de hacer combos A veces parece que Katarina no tiene tanto daño Pero créanme Ahorita es un nivel 6 contra un nivel 4 Realmente si me lanzo voy a matarlo Pero miren Vamos a ver nuestro daño Fíjense nuestro daño La acabo de hacer Casi El one shot Solamente porque se le bajó poquito No tenemos tanto daño todavía Pero el daño está ahí El daño está ahí Podemos este Matar a cualquier enemigo Si llegamos ahí A ir desgastándolo Desgastándolo poquito Y cuando esté como a la mitad de vida Lanzamos ese pequeño combo Y lo matamos Igual como puede ser simplemente Eh EWR Y después de que él se está alejando Ya pegamos la Q Para que cuando Donde se alejó Le llegue la daga Ya saben La daga siempre va a caer Hacia el otro lado Donde está el rival Si quieren que les platique Ahorita un poco Sobre las habilidades de Katarina Lo puedo hacer sin mucho problema Ahorita vaqueando Le platico Porque hay mucha gente igual que se llega a confundir Y no saben que hacer con las habilidades Ok se fue A ver Lo matamos Lo matas A Mumu No a Mumu No A Mumu ¿Qué le ha pasado a Mumu? ¿Me muero? Uy no me morí Van ¿Qué le pasó a Mumu brother? Vámonos base Vámonos base Creo que Mumu se volvió un poco loco Bueno comenzamos con la pasiva de Katarina Velocidad Si Katarina inflige daño a un enemigo Y este muere en los siguientes 3 segundos Los enfriamientos de sus habilidades Se reducirán 15 segundos Ok Así es Si matamos O asistimos Alguien durante ese periodo de tiempo Lo que va a hacer es directamente Regresarnos un poco el cooldown De nuestra habilidad De todas nuestras habilidades De la R De la E De la W Y eso es bastante bueno Porque todas nuestras habilidades Tienen menos de 15 de cooldown Mira 15 la W 8 8 la Q 14 la E Y ya no La R ya tiene 90 Que es lo que si te llega a bajar más Pero Ternicia Digamos que si a Matas o asistes En los últimos 3 segundos Este Que Bueno En los últimos 3 segundos Si hiciste daño Con alguna habilidad o algo Te va Te va a dar esa pasiva Ahí vemos Se anda muriendo creo Vamos a ver si lo puedo ayudar Está bien Entonces Aparte de eso Si Katarina coge una daga O sea Las dagas son esos casos Que está lanzando Mira Que yo les digo chumpos Esa es una daga Vale Esa es una daga Esa es una daguita Si la cogemos Vamos a hacer el daño Que nos está dando la pasiva Ok Entonces dice Si Katarina recoge una daga La usará para cuchillar A todos los enemigos cercanos E infligir Daño escalado de la habilidad Más Escalado de AD Y escalado de AP Pero lo que pega al final Es daño mágico Así es Por eso Katarina Cuando te haces con conquistador O te haces Este item Que nos estamos haciendo ahorita Con la pistola Este chito de eso Por eso es mismo Es que Termina teniendo un tan buen impacto Porque Algunas habilidades de Katarina Creo que Todas tienen un pequeño escalado Aquí lo puedo matar Pues nos acaba de matar Nos acaba de matar El Talon Nos hizo conchita Creo que necesitamos Armadura Armadura Igual nos confiamos mucho Y aquí yo estaba explicando Las cositas Y me confío mucho A ver Armadura Creo que si voy a hacerme armadura Si Le vamos a armadura Contra asesinos Como Talon Y Asu Bueno Talon y Asu Talon 6 Y todo ese tipo de cosas Es muy bueno hacerte El primer guardabrazo No me lo hice Porque él estaba un poco En la shit Pero ahorita Con que El Amumu le dio una kill Y se llevó otra kill Agarró dos kills de gratis Pues al parecer Se recuperó un poquito Y nos hizo mucho daño No pasa nada Nos compramos El guardabrazo del buscador Y listo Entonces Miren Entonces las lagas Escalan con AD Y con AP Ok Hoja rebotante Que es la Q Catarina roja una daga Lo que inflige 165 Que es daño de la habilidad Más daño escalado De la AP De daño mágico Al objetivo Y a los dos Dos enemigos cercanos Después de la daga Rebota Rebota y aterriza en el suelo Detrás del objetivo primario Por ejemplo Si pegamos aquí la Q Este minion Va a rebotar atrás De ese objetivo Que fue el primero Que le pegamos Básicamente Por eso siempre Se mueve de diferente Forma la daga Que es la Q O sea siempre Termina rebotando En otro lado Siempre le va a pegar a 3 Pero siempre El objetivo primario Es donde le rebota atrás Y ya me estoy dando cuenta Que no debí No debí tener piedad Con este Atalon Porque anda Anda matando Todo mi equipo Ya no le hacemos Mucho daño realmente Al Atalon Ahora mismo Atalon es un champ Que pues aguanta muchísimo Así que hay que tener cuidado Y que Que Atalon no esté matando Entonces Hay que saber Para Katarina Hay que saber los combos Las habilidades Yo ahorita Ahora mismo No puedo hacerles Una guía de combos Detallados Porque simplemente Se vuelve complicado Se vuelve complicado No puedo hacerlo Me quita muchísimo tiempo Tiene un Tarigal Si no me stuneo aquí No no me stuneo Pues dale brother Dale si vas a pegar No no le pego Todo ese tipo Todo ese tipo de guías Que la gente me pide Es que saque tú Una guía de combos Me gustaría que hicieras Esta guía más especializada De combos Bla bla La podría hacer Pero hasta que termine La competencia De la LVP Ahorita pues estoy muy ocupado Ya saben Con los streams Con los videos Con practicar con el equipo Que no me da mucho tiempo Para poder hacerles Unas guías detalladas De combos Ya que son bastante largas Y no puedo llegar A hacer todo eso Entonces Aparte de eso La laga siempre aterriza A 350 unidades A distancia En el lado opuesto Del impacto Del primer objetivo Ok ¿Qué quiere decir? Mira Oye aquí lo puedo matar No 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 Ok Si lo puedo matar Pero se aleja un poco Uso el flash Dije lo matamos O no lo matamos Es que igual Talon Tiene muchísimo daño Talon tiene muchísimo daño Uso el flash Usa la air y flash O sea A ver si viene la mumbo Y lo matamos No parece que mumbo Anda un poco dormido No pasa nada Hay que buscar Hay que buscar La rotación Puedo ir a bolden O podemos ir a toble A ver si la mumbo No se muere ahí Creo que voy a top A ver si no muere El El atrox Estoy yendo para allá Hay que buscar El tipo de rotaciones O sea Es como si les puedo avisar De decir Y darles tips Sobre que ustedes Que es lo que pueden Y no pueden hacer O sea Ustedes pueden Directamente Así ya lo matamos Ahorita Ustedes pueden Buscar la rotación No va a morir No va a morir Tuve que flashear Una vez que vi Que no le hacía Tanto daño Que lo aguantaba Pues lo flasheé ya Entonces lo que tienen Que tener en cuenta Con Katarina Es siempre Rotación 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 es Destrozar el equipo rival Al final es lo que buscamos Con Katarina F canon Lo que buscamos Es fedearnos A base de De puras kills Literal O sea Nuestro Yo sé que el farm Es importante Como les digo Aún así Hemos rotado Y tenemos un farm Bastante bueno Y podemos Podemos tenerlo Un poco Peor o mejor Y lo tengamos Mejor o peor Obviamente si lo tenemos Mejor Nos va a ir mucho mejor En la partida Y todo eso Pero lo que pasa Es que no siempre Vamos a poder tener Un farm perfecto Con Katarina Porque va a ser Un poco complicado Siempre Siempre va a ser Un poco complicado Farmear En algunas líneas Entonces no importa Que no tengan Un buen farm Katarina Son esos champs Que aunque no tengas Un buen farm Solamente buscas kills Reinicias Reinicias las habilidades Vas y vas matando Todo el equipo enemigo Y simplemente A eso te vas fedeando Aquí ya tenemos El ítem Aquí por ejemplo Si estuviéramos Sin farmear bien No podríamos lograr Este ítem Pero como hemos farmeado Decente Y hemos sacado kills Tenemos ya nuestro ítem Que es la salepistola Que es nuestro Power spike Este ítem Es nuestro power spike Con Katarina Es demasiado Demasiado fuerte Demasiado Ya lo verán ahorita Igual sacando más ítems Vamos a ir Sacando muchísimo más daño Entonces La naga siempre aterriza A 350 unidades De la distancia En el lado opuesto Del impacto De primero El primero que le pegamos La Q Pega atrás 350 unidades Y siempre llega ahí En la misma cantidad De tiempo Sin importar Por cuántos enemigos Pase O sea Cuántos enemigos Rebotó Sin importar Que rebote Hasta por el Baron Ash O lo que sea Siempre la naga Va a llegar En el mismo tiempo Al lugar Al lugar Y a la distancia Que debería caer Después de que lo pegamos Entonces Estos son cosas Que debemos Acostumbrarnos Una vez que jugamos Katarina No es tanto como Que sea por suerte Es más Donde la peguemos En el tiempo Que lo peguemos Y que tengamos en cuenta Ese tipo de cálculos Que nos pueden llegar A afectar O favorecer En alguna teamfight Vamos a buscar Aquí el Zembolden Vamos a buscar Aquí el Zembolden Podría matar Aquí el Talon Pero la verdad Es que no me confío No me confío A ver No me gusta Que iba a ir a Bolden Pero Quería ser un cangrejo De paso Pero yo vi Que la otra huella Se regresó Aquí el Blitzcrank Ya inició Muy bien Así me gusta Cuando Uy Se cae Ya los mataron Solitos Ok Los mataron solitos Llegó Poppy Viene Talon No hacemos nada acá ¿O sí? Jálate uno Jálate uno Bro Si se jala uno Lo matamos Aquí lo matamos Está muerto Les dije Está muerto Jálalo Jálalo Oh El daño Es lo que les digo El Power Spike Power Spike De Catarina Llega Más o menos Con este ítem Tiene este ítem Se cura Y hace un daño brutal Hace un daño brutal Se cura Va a ir iniciando Y va matando Quien sea Man Me encanta Catarina Con este Cuando tengo este ítem Ya es lo más roto Del mundo Cuando tú ves una Catarina Con este ítem En solo queue Por favor No te quieras hacer El dios todopoderoso De intentar darle 1v1 No puedes No puedes No lo hagan Y más con Ahorita con esta Catarina Tenemos un Este Oh Te dije que no lo hagas Bro Más con este ítem Con este Cosecho oscura Que ya tenemos Bastantes stacks Pues nos va muy bien Yo les dije Man Por más que se quieran Hacer los héroes Contra una Catarina Ahí lo pegué Muy mal el combo Yo O sea No tenía un poco Mis cooldowns Pero una vez que los tuve Y se me lanzó Lo destrocé Si se fijaron O sea Hacemos muchísimo Muchísimo daño Ya somos nivel 12 El talón es nivel 10 Y esto viene bastante Bastante bien Aquí ya no hay plaquitas Pero Pues igual Saquemos un poco Daño a la torre Ya saben En este parche 10.5 Si es 10.5 Así es Si es 10.5 En este pequeño parche Han agregado esto De que Los campeones Mili Hacen Hacen más daño A las torretas O sea Le bajaron la armadura A las torretas Y si Ese es como El quinto canon Que fallo Me quiero lanzar ahí Pero me da miedo Porque me ha pegado La pared Me puede matar Ya sabía Que me iba a pegar Hacia atrás Ya sabía Bueno No pasa nada Prefiero La verdad es que Prefiero que me maten Y ellos piensen Que Ay Me están controlando Para que no den Su render de una Porque normalmente Con Katarina Si te fedeas Y vas como 20.0 De una Se render muy fácil Se render muy fácil Los enemigos Que ahí te busquemos De segundo A ver Ellos Si llegan a curar mucho Ah es que Podríamos buscar El monomicon Nos vendría muy bien Pero Lo que vamos a hacer En este caso Es comprarnos De una al rabadón Vamos tan fuertes Que vamos a comprarnos De una al rabadón Y seguimos Con las habilidades A ver La W es Preparación Katarina Lanza una daga Al aire Y obtiene Un 50% De velocidad de movimiento Que disminuye A lo largo De 1.25 Creo que Cuando subes la habilidad Y tú de eso Cambias las estadísticas De eso Pero al menos Es lo que hace Le da velocidad de movimiento Y deja una daga En el suelo Como ven En esa daga Podemos regresar Y viene muy bien ¿Vale? Viene bastante bien Porque ese tipo De dagas O sea Ese tipo de combos Donde simplemente Entras Te alejas Dejas una daga En el suelo Y luego te regresas Hacen muchísimo daño No bro Si fue Si fue el Blizzcrank Hacen muchísimo Tiene What? Se fueron los dos Por ejemplo Le dejé una daga Ahí está la popi Me había lanzado Matarlo Matarlo Lo guanchoteo Pero popi está por acá Aquí Aquí vamos a la popi ¿Dónde estaba popisita? Popisita ¿Estás por aquí? ¿Te fuiste popi? Ahí sigue la popi Perfecto Hay una cosa Que mucha gente sabe Pero podemos brincar Muros Con nuestras dagas Miren Aunque no utilicemos La daga directamente Rápido Podemos brincar el muro Aunque la daga Este Este del otro lado Puede brincar así Eso como acabo de hacer Lo pueden hacer En cualquier muro Siempre y cuando El muro sea delgado Si el muro es muy grueso Por ejemplo ¿Dónde no lo podemos hacer? No lo podemos hacer De aquí para allá De aquí para allá No Pero de este chiquito Si Y brother Aquí estamos En un lugar muy malo Si ya sabía Voy a buscar a la Voy a buscar a la Caitlyn ¿Será que Caitlyn está por ahí? Mi Bolin se ha quedado Era FK Los dos, man Seguramente lo sacó El servidor o algo O era en dúo O pudieron haber estado En la casa quizá No sé Me gustaría matar aquí A la Bolin Nos puedo matar Pero también Me va a desgastar Mira ahí saltarlo Voy por él Voy a manchotar Ese talo Vamos a ver Si lo podemos matar Lo ideal es que si lo matemos Aquí puso un guard Aquí puso un guard No pasa nada A un 5 contra 3 Podemos ganar la partida No troll Va a ser muy complicado Pero no troll Lo podemos ganar Tenemos una Katarina Y estamos mamadísimos Ahí viene Todo el equipo No me van a hacer nada Bueno Al parecer sí No 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 van a hacer nada Ahí bros No 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 man No murió Fucking Taric Le doy un escudote Ahí era para matarme A los tres Creo que debí pegarle El Taric En lugar del Talon Man Este momento no lo he visto Este momento no lo he visto Pegar una Pegó algo bro Se la dio Se la dio Me va a existencia Aguantó mucho el Talon Le dio mucha armadura Lo del Talon Igual los pude matar Desde antes Y jugarlo mejor No pasa nada No pasa nada Estamos bien A seguir dándole Vamos con la E De Katarina Se llama Shumpo Katarina se desplaza Instantáneamente Hacia un aliado Enemigo O daga objetivo Así es No puede brincar en wards No puede brincar en piedras No puede hacer nada Solo puede brincar en objetivos En daga objetivo En un enemigo O un aliado Igual pues puede brincar en los monstruos En los objetivos épicos En los dragones En los escurridizos También puede brincar ahí Por si no se lo No viene muy explícito eso Y si es un enemigo Katarina le inflige 75 de daño Que es de la habilidad Más daño escalado de AD Más AP Pero el daño en general Es mágico O sea Hace un daño mágico Escala su habilidad Con AD y AP Pero el daño al final Es mágico Si no O sea Ataca al enemigo Más cercano Dentro de su alcance Entonces Mira Aquí está Uy Ahorita les sigo Platicando un poco De la habilidad Vamos para allá Aquí podemos matar Podemos matar aquí Voy a matar aquí a uno Va a estar un poco lejos Sinceramente OP es mi tanque Si lo llega a jalar Igual sí A ver ¿Lo jala? No, no lo jaló Me voy para mí Me voy para mí Entonces Recoger una daga Reduce el enfriamiento De Shumpo Por 7.2 segundos O sea Entre comillas 90% Cuidado Ya me voy para allá Me voy eh Cuidado Entonces digamos Que nuestra E Tiene 8 segundos De cooldown Pero si nosotros Llegamos a pegar Nuestra E En una daga Lo que va a hacer Es que nos va a bajar El cooldown Pues en 7 Que ahora mismo Nos lo baja un segundo Y podemos tirar Las habilidades más rápido Todo mi equipo Se acaba de morir Ok Esto viene Viene para mí Voy para bot Voy para bot Estoy 1 contra 4 Aquí eh A ver si puedo matar 1 contra 4 ¿Me la doy? ¿O no me la doy? No creo eh No creo que va a ser Un poco complicado Está un poco complicado Están los 4 ahí Si no tuvieran a un A un Tarek ahí Que los está Les va a estar dando curas Y todo eso Así podría entrarles Bueno es un dragón Que ya perdimos No voy a pelearlo Es algo tonto Si lo peleo Es algo muy tonto Si llego a pelear Ese objetivo A ver si no viene el Tarek Ahí viene el Tarek De nuevo man Es que ese Tarek Está enamorado de mí Bueno pues si él viene Para acá Yo voy para arriba Yo busco el toble Catarina puede desplazarse A cualquier ubicación Cercana al objetivo O sea Catarina Puede brincar En su daga O en un objetivo Atrás Adelante O sea alrededor Depende de donde Pegamos la E De que se puede Se puede Lo matamos Dale brother Adiós Hasta luego Ah tiene racha De asesinatos Este hombre Está bien Está bien Tenemos dragadón Somos nivel 15 Y esta partida Se está poniendo Un poco complicada Pero así me gusta Me está gustando Que se ponga complicada Entre más complicada Mejor Porque así podemos llegar Y hacernos un pentakill Ya verán Ahorita no hay lo que hagamos Y por último Pero no menos importante La ultimate de Catarina Loto mortal Definitiva Catarina arroja cuchillos A gran velocidad A los tres campeones Enemigos más cercanos Lo que inflige Daño AP Más daño AP Escalado Más AD Escalado De daño mágico Por cuchillo Total de daño A lo largo de 2.5 segundos A cada enemigo Es de 563 De daño base A 1000 O sea Va al escalado Super hard O sea Tiene un escalado Muy fuerte Que ahorita lo sigo comentando Vamos a ver si puedo matar Aquí a alguien Están muertos He pegado la habilidad Un poco lento Pensando que los mataba Con los puros Pero aún así Los reventamos Holy shit El dañito El dañito de Catarina Es algo absurdo Ok Voy a regresar la wave No quiero nada más acá Voy a regresar la wave De toble Regresen las waves No, no ¡A momo! ¡A momo! Bueno Parece que el Atres va a regresar La wey de arriba Yo voy a ver si puedo matar aquí Oh my god Acabo de ver el combo De este Blizzcrank Me acaba de dejar ciego Este Blizzcrank Entonces El escalado de Catarina Va brutalmente Creo que va por cien Algo así el escalado Mandamos aquí a los Dredo Holy shit El daño, brother ¡Ay, no! ¡Eh, brother! ¡Eh, a ver! ¿Siguiendo el pentakill? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Please! El pentakill, bro No, man El pentakill, bro ¡Vamos! ¡No, man! ¿Y el pentakill dónde está? ¡Ay, no, man! Bueno, pentakill Un oficial Me hizo un pentakill Un oficial, brother ¡Qué es triste! ¡Ay, el Tariq Me aguantó un poquito! ¡Men! Mataba a ese Tariq Tenía mi R O mi Daga Un segundo antes Y ahí mataba Mataba al Tariq Y me mataba de nuevo Me mataba a la Caitlyn Y sacaba el pentakill, brother ¡Ah, qué triste, man! Un ítem muy fuerte Que a mí me encanta Con Katarina Es Liandri Mucha gente lo deja de menos Pero yo A mí me gusta hacérmelo más Ya les he dicho Me gusta hacérmelo muchísimo Con muchísimos campeones Ellos tienen vida Si tienen vida Me lo voy a hacer Me lo podría hacer Pero esta partida Vamos tan fuerte Es que no me lo voy a hacer En una partida Donde Estudiamos En una situación Con una circunstancia Igual Que ellos O sea, que nos estuvieron Arrasando Y tuvieron muchísima vida Me hago de una Liandris, ¿vale? Entonces Estamos viendo Que la R de Katarina Tiene un escalado Pero brutal Ni siquiera tenemos AP Y nos está dando Ahora mismo 1654 de AP extra O sea Es el daño total Que vamos a estar dando A lo largo de que Caemos nuestra última Si la pegamos completa Entonces Igual El daño de AD De ahí No va tan fuerte Sinceramente Pero Si va escalado Con AD Pero no pega AD Pega AP Aplicaría graves A todos los enemigos Alcanzados Lo que reduce la potencia Miren Miren quién me encontré acá Ha muerto Ay, brother A ver Acércate No No, no, no No Mis clické, brother Qué bronce, bro Acabo de hacer un mis click Brutal Se me murió el cerebro Bueno Esas cosas pasan Y prefiero que pasen Para Para que no de su render Jejeje Buenas cosas, Luger Entonces Eh Como les digo Las habilidades Todas las habilidades De Katarina Todas Bueno A excepción de la Q Como les decía Que solo Que la mayoría La pasiva Eh La E La R Pegan Y la W Técnicamente Porque es una daga Y la daga va Relacionada a su A su pasiva Todas esas habilidades Todas Nos están dando escalado Con AD Entonces es muy fuerte Miren Lo que les comentaba hace rato Ya tenemos la W De Katarina Nivel 4 Y ahora mismo Nos da 80% De velocidad de movimiento Que disminuye a lo largo 1.25 Entonces yo creo Que ahorita nos va a aumentar Al 90% Cuando terminamos de subir Vámonos Ah Podemos pelear Ese dragoncito Que estaría muy bueno Pelear ese dragón La verdad Es de piedra Si empiezan a sacar Ese dragón A ellos nos van a hacer Conchita man Y ahorita salgo de nuevo Y me hago un pentakill Brother Una pentarina Me encanta jugar Katarina Y a mi me parecer Este skin de Katarina Es como el mejor De Katarina Siento que es el que más El que más hace daño O ya nos sacaron el dragón Pues ni Pex Mi equipo parece Que se va a morir allá Pues ni Pex También No 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 pegué a otra daga Ok A ver Estaría bueno Que mi equipo muriera así Pero que los dejara low Para yo llegar y reventarlos Pero no No están dejando los low Entonces esto va a ser Un poco complicatres Entrale Entrale No tiene flash Bueno No quiere entrarle Uy no No bro Amomo Te necesito Amomo Man What the fuck Que es esto Man What Me acaba de robar El pentakill Man Pero eso se le está diciendo Amomo Wey Entra Si le pega Hay alguno Yo mato todos Oh my god Lul Man Puedo ser barón Poder Omnur Katarina Vamos Barón Vamos Barón Ven 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 Vamos Barón Por qué Porque en challenger En challenger Ya saben Cómo jugarte Katarina Te sacan un muchísimo CC Y te intentan molestar En cuanto te acercas A una teamfight Te meten en CC Y no te dejan hacer mucho What F por Amomo bro Se quedó sin amigos Y sin varón Entonces Pero me gusta mucho Jugar Katarina Por esos celos De hierro Bronce Plata Oro Platino Porque la gente No sabe cómo jugar Late Y no sabe Qué hacer Contra las Katarinas Simplemente llega una Katarina Los reviene a todos Y luego dicen Repur Katarina Aquí en feo de Katarina ¿Sabes qué? Entonces Simplemente podemos llegar A hacer esas cosas Tenemos 23 caras Con cosecha oscura Hemos hecho con cosecha oscura 2713 de daño Aquí matamos al Gunplan Aunque esté ahí Ah no Está la Poppy Así lo puedo matar Pero está Poppy Ya se están armando Mucha vida La verdad es que ahora sí Me voy a hacer Liandry Me voy a hacer Tormento de Liandry Igual vendría muy bien El Sonias Pero quiero hacerme Full aquí Full AP A los YOLO A los YOLO Lo de la parte de este El Sonias Se fijan Mucha gente Paniquea Y le gusta armarse Sonias Completo Contra Talon Contra Zed Y esos tipos de campeones Si se fijaron Yo solamente me compré La primera parte Que te da La armadura Y ya con eso Tenemos muchísima armadura Y aguante No necesitamos comprarnos El item completo A menos de que de verdad Se nos esté siendo Muy difícil jugar Por ejemplo Mira Aquí lo matamos ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! Ven a ver Espérense Tengo que esperar un poco Tengo que esperar un poco Que se acabe ahí la A las ultimates ¡Uy no! No puede matar a los demás Ven Si me buguió el cerebro Si me buguió el cerebro Esperando la ultimate Que se acabe la ultimate De Tarik Me quedé esperando ahí como ¡Ey! ¡Aló! Ultimate de Tarik ¡Acávate! Aunque Miguel pudo haber entrado ahí Y matarlos Entonces Lo que yo siento con Katarina Es que Es un champ bastante Una vez que lo conozcan un poco Si les va a ser un poco sencillo de jugar No es el champ Tante el cerebro Como mucha gente dice Solo entra y pega habilidades a los locos Le pega el teclado Y gana No, no, no De verdad que Katarina Es un champ Que hay que saber Que estás haciendo Hay que saber Que combos pegar Y en que momentos De la partida Hacer algo o no hacerlo Entonces ¿What? Mi equipo no terminó la partida Que trolazo Malte Omega Lul Brother Entonces Katarina Es simplemente conocer Al campeón Conocer Conocer los Conocer al campeón Conocer sus habilidades Y perderle el miedo Perderle el miedo Saber En que Que cosas podemos hacer Con Katarina En que momento de la partida Que tan capaces Y que tan fuertes somos Al pegar un combo O no O no pegar el combo Es más de conocimiento De campeón directamente Y práctica Que de Que sea un champ Difícil de mecánica Porque la mecánica No es tan difícil Simplemente es un poco más Pensarle Aunque no crean Con Katarina Así que pensarle Hay que no hacemos Una aquí Lo hice el flash No pasa nada Sale el dragoncito Voy a ver si puedo matar A la Caitlyn Una de las cosas Que hace mucho Los ADCs Es quedarse aquí Farmeando en mid Lo que ustedes pueden hacer Directamente Es brincar En un minion En un minion O directamente usar la W Si es que están muy cerca Ahí puedo brincar En un minion Con la E W Y lo matamos Miren así Brinco en el pajarito Y luego Pego la E W Q Al objetivo Eso es lo que hace Es que Pego la W Y pues con la Q Que le pegamos el objetivo Le va a pegar hasta atrás Donde esté él Y poder llegar hasta él Y matarle ¡Halo! ¡Uy, bro! Vamos a ir, bot Aquí, bot Aquí, bot Tenemos bot para abrir Tengo todo el oro en base Tenemos para matar Tenemos más de 41 kills Tenemos 41 kills En una partida De 32 minutos Yo lo que quiero ver Es cuánto daño Y logramos hacer esta partida Quiero saber Qué tanto daño Logramos Logramos Lo hicimos acá Pero mal No me quiero ir De esta partida Sin hacer un pentakill Me hizo un pentakill Un oficial Pero me quiero hacer Un pentakill real Flashea Entra, bro Ah, no tiene R Ah, no Ok Pensé que tenía R My bad Ahorita que tenga La R Que se meta Que se meta Que se meta Te mueve este Yolo, yolo No, mal ¿Por qué le da miedo? Solo entra Just do it Bro Tienes flash Y R Solo entra Madre Mumu Yo no quiero iniciar Si inicio voy a morir Me no voy a poder hacer un pentakill Necesito que entre él Que tanquee un poco Y ahí lo mato Mato a todos Entra Mumu Ok Si no entra Electro yo Yo lo dije Bro No Pero ya sabía Si entraba yo Ya sabía que me iba a morir Man Ah, este boom Porque yo no entraba Man Mira, se quedó con flash Y nunca lo usó Man Era solamente que Entrara, flasheara con Q Le pega la R a dos o tres Y yo los guanchoteo Ya sabía que si entraba yo Iba a forzar mucho Y me iba a morir Big F Ok Mmm Podría ganar el Sonias aquí La verdad Es que estaba ganando el Sonias Ya ganamos igual Digamos que es la victimización Que tengo ahora mismo Es la victimización Que me haría Con la mayoría Contra la mayoría de matchups Contra la mayoría de matchups Siendo Katarina O sea Vean Tenemos 29 cargas De cosecha oscura Y hemos hecho 4.018 de daño Creo que aquí La Kai'Sa ya acaba Ya acaba Aunque no sé si vayan a morir Ok Ya acaba la partida Y nada gente Pues Espero que Les haya gustado este video Este video No fue un tipo Ok, ni nada Les estoy explicando habilidades Y algunas cositas Con ella sí Pero Yo lo único que quiero decirles Es que Katarina Siste muy fuerte Es un poco difícil La comparación A otros campeones Y miren Me quedé muerto ahí Pero parado Vamos a ver rapidísimo El daño Ok Hemos logrado hacer 62.294 de daño En 34 minutos Un daño exageradamente alto Muy, muy alto Ok Si yo lo puedo lograr Yo sé que ustedes También lo pueden lograr Con este pick Con Fizz Con Talon Y ese tipo de chaps Pueden salir de elo Pueden salir De su celo gel Muy fácilmente Yo les diré Que Katarina Les puede funcionar Hasta Challenger Pero donde más funciona Es en los celos bajo Por ahí de platino Para abajo Les va muy bien Este pick de maravilla Porque la gente No sabe cómo jugarle Ok Entonces Sin más que decirles Muchísimas gracias A todos los que están apoyando Acá en los videos Que están dejando su like Compartan el video No olviden dejar Su riquísimo comentario Y suscribirse Y recuerden Estoy haciendo streams Por Twitch Todas las noches Solamente este Este siguiente Que hice stream Facebook Regalando skins Y también este 8 8 de marzo Hoy mismo que subo el video Estoy haciendo también Un directo En Facebook X Este Facebook X Me llamo Luguer X Estoy en Facebook Gaming Pueden buscarme ahí Ahí estaré Desde las 7 pm Hora México Que es Central Time A las 10 o 11 de la noche Recuerden Cada vez que termine Una Ranked Que estaría jugando Una Ranked Challenger elo Con esta cuenta Que tengo ahorita Pero en Ranked directamente Estamos jugando Las Placements Nosotras contra Puro Challenger Al terminar Cada partida Voy a estar regalando Skins De Trinamer Bloodmon Con Chroma exclusivo Para Lali Lan Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Yo soy Luguer Y chao chao Y chao chao Gracias.